Tenemos en línea a Albertina Vidar, que es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, la FUL, que ha dado tanto, tanto, tanto dirigente y tanta mujer importante a la vida del país. ¿Cómo estás, Albertina? Carlos te habla. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan? Bien. Feliz primavera, feliz día del estudiante. Gracias. Día lindo, por suerte, acá. Bueno, sí, hoy le contaba a los chicos la historia de La Plata y cómo se les ocurrió ventilarla con las diagonales y la mar en coche, que es un modelo en el mundo, además de que fue una ciudad de estudiantes y de jóvenes durante décadas, que era muy divertido ir de noche los viernes y los sábados allí hace muchísimo tiempo. Lo sigue siendo, lo sigue siendo. Tiene ese lindo componente cultural y además está lleno, me incluyo, de estudiantes del interior. Son muchos que terminamos parando en La Plata con esa dinámica de pueblo grande que tiene, así que eso es lindo también. Albertina, ya que tocaste eso, mira, yo le comentaba el otro día a Bruno, no le decía a Raúl, que son los dos amigos con los que hacemos este programa, y Dañana del otro lado del vídeo, que hace que todo esto funcione. ¿Vos sos nacida, crecida y criada en un pueblo que se llama Tres Algarrobos? Exactamente, sí. ¿En el que viven tú? Del interior de la provincia. Sí, sí, lo busqué en el mapa claramente para aprender un poco más. ¿Dos mil personas viven allí? Tres mil, vamos a decir, un poquito más. Vamos, todos. Ha crecido. Los conoces a todos, los tenés a todos en la agenda. Y la verdad que sí, la verdad que sí, nos conocemos todos. Y qué hace en la cabeza de una joven estudiante, vos estudiás, estás en la carrera de... De comunicación. De comunicación, correcto, sí, algo... Comunicación social y planificación. Ok. ¿Cómo llega una chica de un pueblo tan chiquitito, una ciudad tan grande como La Plata, y se mete en una universidad y conduce su centro de estudiantes y finalmente la federación? ¿Qué hay en él? ¿Qué te anima? Y yo creo que, bueno, en el interior por ahí no está tan presente la dinámica de la política, sobre todo en las juventudes. Creo que es algo que se fue construyendo más en este último tiempo. Sobre todo en mi pueblo, los centros de estudiantes empezaron a aparecer cuando yo ya estaba en la universidad. Pero creo que uno también le pica ese bichito. Yo empecé a estudiar cuando ganó Macri las elecciones y ya había una discusión sobre la universidad pública, desde lo simbólico, un ataque, no como el que estamos viviendo ahora tan brutal, pero que había además una delegitimación tan zarpada, sobre todo para quienes tenemos esa posibilidad, que si no fuera por la universidad pública no estaríamos estudiando y con la posibilidad de pensarnos como futuros profesionales. Entonces, que quienes somos del interior, por ahí también es la primera generación de estudiantes. En mi caso yo fui primera generación de secundario también en mi familia. Y tener la posibilidad de venir a estudiar es algo que después uno, por supuesto, no solo lo quiere defender, sino quiere que todo el mundo tenga esa misma posibilidad. Mirá vos, qué interesante. Qué interesante. Sos un exponente de la movilidad social. Exactamente, sí. Más o menos nosotros los tres hemos visto un poco por dónde van los ejes de la gestión que tratás de imprimirle a la FULPA, a la Federación Universitaria de La Plata. Te vemos activa en la cuestión de contener que no emigren de La Plata los estudiantes de las facultades. Sí, y es algo muy complejo también, porque creo que nuestro principal problema como estudiantes, es que es más difícil de reflejar en este contexto que por ahí docentes y no docentes, en términos presupuestarios y salariales, que tienen que ver con el costo de vida, que es un problema que atraviesa a toda la sociedad hoy en nuestro país, pero que con las juventudes que se vienen a estudiar a La Plata tenemos un problema mayor. Se nota en la currícula de la Universidad de La Plata como año a año, en los últimos años, bajó la cantidad de estudiantes que vienen del interior. Y se nota, por ejemplo, quienes se inscribieron el año pasado y no llegaron a estudiar este año por la suba de los alquileres. Los alquileres es un problema fundamental que tenemos hoy, por eso también mucha de la política que pensamos tiene que ver con discutir la vivienda y el acceso a la vivienda, porque además La Plata, ciudad de grandes negocios inmobiliarios, que hace que sea imposible sostener un alquiler para un estudiante hoy y después el resto de los gastos que implica llegar a la universidad, que bueno, sí, es pública, pero no es gratuito para nosotros llegar, y por eso también hay un debate central que es cómo se genera mejor política de permanencia, porque si no simplemente estamos en el lugar de resistir y no de avanzar en política para que los pibes y las pibas nos quedemos. Tuvieron... el intendente actual de La Plata es Julio Lac, ¿correcto? Exactamente, sí. ¿Están intentando hacer alguna cosa con el gobierno municipal? Sí, sí. Te escuchamos. Sí, venimos en discusión, bueno, nos juntamos en el arranque de su gestión y de la nuestra también, porque tuvimos nuestro congreso en abril de recambio de autoridades, nosotras como organización venimos igual ya hace 17 años en la conducción del gremio, yo milito en la Mella, que es la corriente estudiantil del Frente Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, y bueno, y arrancamos ahí en el medio también donde se estaba reorganizando la gestión de La Plata que se había hecho en la ciudad con la ciudad con la ciudad con la universidad, con por ejemplo pensar y animarnos a pensar en propuestas que tienen que ver con la vivienda, que eso también no solo es una articulación nuestra, sino que tiene la ciudad con la universidad, que eso también venía muy abandonado, pero bueno, ahí también es animarse a pensar cosas en grande, por ejemplo, como que La Plata pueda tener alguna especie de garantía municipal para quienes se vienen a alquilar, la universidad, por ejemplo, tiene un albergue universitario, pero hoy se está pensando, mediante una propuesta nuestra, hacer un barrio estudiantil y tener acceso a viviendas a un precio mucho más barato y controlado por la universidad y no por el mercado inmobiliario, pero sí, son articulaciones que vemos necesarias porque realmente más allá de nuestra responsabilidad gremial de discutir el financiamiento de la universidad en este momento, hay que generar política y eso solas y solos no lo podemos hacer, así que tienen que sí o sí ser con espacios institucionales como el gobierno de la ciudad y como la universidad, y viene avanzando en ese sentido. Albertina, ¿cómo te va Raúl? Te saluda. Justamente, recién hablaba del financiamiento, todo este problema presupuestario que están teniendo las universidades públicas, ¿cómo repercute en el día a día en la Universidad de La Plata? ¿Ha habido cierre de comisiones, problemas de acceso a materiales didácticos, etcétera, o todavía no se nota nada? ¿Cómo estás Raúl? Bueno, en La Plata tenemos la suerte de tener una universidad grande, la verdad que fue sobre todo siempre el último impacto, las universidades más chicas del conurbano son las que vienen de cierres de comisiones, de materias que no arrancaron, de cupos en las materias, nosotros no estamos en esa situación todavía, por un esfuerzo también que hace propio la universidad, pero sí se ve porque en los insumos, por ejemplo, que tienen los trabajadores y las trabajadoras, por los aumentos, sobre todo de tarifas, acá venimos por ejemplo de las facultades exactas, que en uno de sus medidores, pensando en una facultad que tiene laboratorios, que tiene mucho consumo energético, que viene una factura de fin de año de 2 millones, este año en abril era de 14 millones y el último mes fue de casi 30 millones, y ahí se empieza a notar cuando los esfuerzos se van a cosas tan básicas como poder pagar la factura de luz y la factura de gas de las facultades, y se empieza a notar en los insumos, pero bueno, también se empieza a notar, como decía, el costo de vida estudiantil, cuando las becas no alcanzan y los montos de las becas no alcanzan, que claramente hace que haya menos estudiantes, y eso también baja la matrícula, y eso también baja el presupuesto, y son cambios que vamos a empezar a notar mucho más a largo plazo, entendiendo que esto es un problema que se va a sostener en el tiempo, por eso hay tanta necesidad de que se vote la ley. Claro. Más o menos, ¿cuál es el número de estudiantes que tiene la universidad? Y activos debemos ser unos 120.000, un poco más. Sí, sí, eso es lo que es importante. Somos muchísimos. Sí, sí, es muy importante. Sí. Sobre todo porque, esto hay que decirlo y repetirlo hasta el aburrimiento, prácticamente uno de los, si no es el único eje de movilidad social que está quedando en las familias o en las personas, es el acceso a la universidad y lograr una diplomatura. Albertina, ¿cómo viene, ahora en octubre va a haber una inmensa marcha, ¿no?, en todo el país, de las universidades nacionales? Exactamente, sí, es una marcha que un poco vuelve a ser nacional, como fue la definición de la del 23 de abril, en coordinación con los rectores de todas las universidades, los gremios y, bueno, también con el pedido de que la sociedad acompañe, que fue lo que pasó el 23 de abril, que salías a la calle y ese millón de personas que había en Capital no éramos solamente quienes habitábamos la universidad, sino que había un apoyo del resto de los gremios, sindicatos, vecinos, creo que a todos por algún lado la universidad pública nos atraviesa, porque vas a un médico, un psicólogo estudió en la universidad pública, porque estudió un familiar tuyo, porque de alguna manera nos atraviesa, y eso se notó y se contagió, y estamos intentando construir eso otra vez, un poco esperando también qué pasa con el veto a la ley de financiamiento, que es un poco una discusión fundamental, porque, bueno, regula un poco el presupuesto y cómo se aumentaría el presupuesto, y sobre todo la problemática grande que tenemos de salarios, que hoy tenemos la mayoría de nuestros docentes y una gran parte de nuestros trabajadores no docentes, que están por debajo de la línea de pobreza, entonces eso es urgente para transformarlo, y por eso estamos planificando una marcha nacional para la primera semana de octubre. Ahora, a principio de la semana, se reúne el Frente Sindical Nacional, se estima que es el 2 de octubre, es la fecha que se tiene un consenso de todos los actores, pero bueno, en esa reunión de principio de semana se definiría si es el 2 o algún otro día, pero con seguridad esa semana vamos a hacer una movilización grande. Albertina, ¿cómo estás? Bruno Tiñaneli, te saluda. Hola Bruno, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, te escucho y demás, con respecto a los ánimos de los y las estudiantes, ¿y cómo ves que puede estar afectando en el desempeño académico? ¿Y si hay alguna propuesta o algún trabajo que están haciendo con respecto a eso? Sí, eso, bueno, pasan muchas situaciones, pasa desde el desánimo por ahí y la angustia, que también creo que va de la mano con esto que decía más temprano, del problema que es sostenerse, pagar el alquiler, y es un problema muchas veces construir que esto es algo colectivo, que nos está pasando a todos y que no es algo individual, que muchas veces lleva a la frustración, a la depresión, a un montón de problemas de salud que hoy las juventudes atravesamos un montón, sobre todo desde la pandemia, que se ha profundizado mucho, y eso es algo que también intentamos trabajar en construir este problema como algo colectivo y no individual, y después también de hacer entender el reclamo, porque obviamente también hay estudiantes que no están de acuerdo con el reclamo, o que bancaron al gobierno, entonces no entienden que sea, no por la legitimidad del reclamo, sino porque piensan que lo hacemos las organizaciones políticas y nada más, entonces discutir también con esos estudiantes, y eso viene siendo un debate para entender la necesidad de los aumentos del presupuesto, de los salarios, y también para entender las medidas de lucha, como son los paros muchas veces, que bueno, es algo que nos lleva al gobierno, tener enfrentados entre nosotros a los estudiantes, a los trabajadores, que bueno, es algo que a veces sucede, por eso también para nosotros, desde nuestro lugar estudiantil, es una responsabilidad discutir, por ejemplo, que los paros no caigan el mismo día, entonces que no perdamos las mismas cursadas, también entender que bueno, que no es una situación de normalidad la que estamos viviendo, y por eso se dan estas medidas de lucha, pero sí, afecta de muchas maneras en los ánimos, pero creo que por eso lo más importante para nosotros es construir esto como un problema colectivo, y no como que es la culpa de uno individualmente cuando te va mal, cuando perdés una cursada, cuando no llegás a cursar porque tenés uno, dos o tres trabajos, y ver que es algo que nos está pasando a todos. Albertina, yo vi que también, qué curioso que le cueste a compañeros de las facultades comprender que se ha agravado la situación general, pero bueno, supongo que el tiempo pondrá la realidad en la cabeza o en el bolsillo de todo el mundo, no sé. Vi ahí que, ¿están haciendo un trabajo de calle también en la ciudad? ¿Con la gente que está en situación de extrema indigencia? Sí, estamos nosotros articulando con el Consejo Social que tiene la universidad, que es un espacio que se encarga de articular con distintas organizaciones sociales y demás, y se vienen haciendo iniciativas. Por un lado, más de lectura de la realidad, la universidad hace distintos informes para saber cuál es la situación social, sobre todo por la legitimidad que tiene la universidad, y después distintas iniciativas, de ollas y de articulación de la universidad con la sociedad. Acá tenemos la, no digo la suerte, porque no es suerte, sino la decisión de la universidad, de que desde este año, en articulación con una fábrica de alimentos deshidratados que tiene la universidad, proveer de alimento a distintas organizaciones, y distintos espacios de las iglesias, y comunitarios, para llevar un plato de comida a los diferentes territorios de la región, y eso también se ha hecho en el centro de la ciudad, por ejemplo. Y después, bueno, también todas las organizaciones que hoy conducimos la federación, además hacemos esa tarea como organizaciones políticas, entonces siguen entendiendo también que es una discusión que se agota la universidad, porque si solucionamos los problemas que tiene la universidad, no nos alcanza, y no nos sirve para nada tener la universidad, si nuestro pueblo sigue hambreado como está, entonces es una tarea de nuestra militancia, ponerse a la altura de eso, y acompañar también esas situaciones. La penúltima. El año pasado, el anteaño, vimos que la Universidad de La Plata estaba poniendo en marcha un prototipo de fábrica de baterías de litio. ¿Es verdad esto? ¿Este proyecto lo están pudiendo sostener? Si tenés información, no quiero ponerte en un brete. Por ahora está avanzando, al igual que todo, yo entiendo que en términos de prioridades, la universidad quiere avanzar con todo este tiempo de iniciativas, sobre todo que producen trabajo, que producen también hoy soberanía en nuestro país, como es la fábrica de baterías de litio, como es una fábrica también de madera, con la que se hacen, por ejemplo, se hicieron casas para algunas viviendas que estaban en condiciones de, bueno, hoy al lado de una de nuestras facultades, por ejemplo, en una vía de tren, poner a disposición todos esos organismos de la universidad, en el desarrollo de la región. Y sí, eso está avanzando, también está avanzando una discusión sobre cómo construir soberanía energética, con paneles solares propios de la universidad, pero bueno, se están priorizando, por ejemplo, esto, la fábrica de alimentos y otras cosas que implican más urgencia para cómo la universidad apoya hoy a los sectores más vulnerados. La penúltima, digo no, la última. Sos una celebridad. Yo hasta el partido de Boca puedo. No, vamos todavía. Cuando vas a Tres Algarrobos, sos una persona de consulta, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo modificó tu realidad vecinal, lo que fuera, semejante representación gremial, estudiantil que tenés hoy día? No, no mucho, qué sé yo. Voy poco, la verdad, porque hacemos mucho acá, entonces es difícil ir para allá. Los pasajes están muy caros, también para viajar, pero qué sé yo, yo siento que se toma con naturalidad porque desde que llegué a la ciudad que milito muy activamente, pero sí, creo que hay, sobre todo esta última época de habitar la presidencia del gremio, un reconocimiento en tantos años de militancia y de trabajo y eso es lindo también cuando uno lo reconoce. Bueno, dos cosas, la primera, contá con este programa para que difundan lo que quieran difundir, sea para la primera semana de octubre o para cuando se les ocurra. La segunda, si algún sábado a la mañana estás por Buenos Aires y no tenés una agenda cargada, veníte al estudio y te quedás con nosotros un buen rato. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece bárbaro ambas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Chao.